Hoy nos convoca la entrega de programas de bienestar. Es preciso también reconocer la congruencia que en su actual como jefe del Ejecutivo le acompaña y le ha acompañado a lo largo de su carrera como defensor del pueblo. Hace unos días, a finales del 2023, mencionaba en ocasión en nuestro primer informe de gobierno algunos de los muchísimos apoyos que el gobierno de México entrega a nuestra entidad. Mencionarlo tiene el objetivo de reconocerlo, sí, pero sobre todo de colocar en la mente de quienes nos ven y nos escuchan, aquí en la región y en todo el país, que lo que significan esos apoyos para las economías locales y unitarias, para el desarrollo de la entidad y sobre todo para seguir avanzando en lo que es, y esto es cierto, la tarea más ardua y a la vez la más noble de su gobierno. Seguir sacando a familias de condiciones de pobreza. Seguir brindando justicia. Seguir construyendo igualdad, que es lo que más nos significa con su visión. Por eso es un orgullo poder decir que la cifra consolidada de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las familias, en los jóvenes, en las mujeres, en adultos mayores, en personas con discapacidad y grupos más vulnerables, a través de política social y programas de acuerdo directo, sin intermediarios, sin condición política, en Puebla supera los 27 mil millones de pesos de forma anual. por encima de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador en las familias como medio de este Congreso General.